Abro la ventana y no sale el sol Ya no hay calor aquí en mi casa Y la ilumina ya salió y no me deja dormir ¿Qué le puedo decir si te espero despierto? Si tú sales volando del planeta No estaré esperando aquí en la tierra Te iré a encontrar Aunque me puedan congelar No tengo miedo No, 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 no tengo miedo Ven y quédate juntito a mí Vamos a viajar fuera de aquí A tocar el cielo y soñar Al sentir no sabes al caminar Si tú sales volando del planeta No estaré esperando aquí en la tierra Te iré a encontrar Aunque me puedan congelar No, 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 no tengo miedo 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 No, no, no tengo miedo